Tenemos que repasar algunas noticias de hoy, hay una que la verdad me ha parecido bastante, que está bastante guay porque ya está bien la verdad de tanto bulo, que no todo vale y no por ser mujer de política o estar en el ámbito de la vida pública pueden defenestrarte y pueden tirarte por los suelos. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha denunciado a Pilar Baselga que de esto hablamos aquí cuando se cometió este bulo, cuando se extendió este bulo, por difundir el bulo de que es transexual y vincularla al narcotráfico. Begoña Gómez considera que las palabras de Baselga en un canal ultra de televisión refiriéndose a ella como Begoño o acusándola de estar involucrada en un caso de narcotráfico constituyen un delito de injurias y calumnias y ojalá le den la razón. Por cierto, muchas gracias Oscar por esa suscripción, vamos, que ya vamos por ahí por 28, ya queda poquito decís por aquí, me da que a Pilar le va a salir a pagar, pues ojalá, porque es que muchas veces lo que nos encontramos es que los medios de comunicación salen impunes ante tantos bulos que de repente se escudan en ah no, nos lo ha dicho un experto, esto en los canales inteligentes como Ana Rosa o Espejo Público que ya llevan mucha trayectoria en esto de difundir bulos, se cubren muy bien las espaldas porque lo que hacen es llamar a un experto que les diga los bulos, es decir, llaman a una experta para que les hable por ejemplo de la ley trans, que les dice que ahora los niños se pueden hormonar sin pedir permiso a sus padres, etcétera, y luego una vez denuncian a Ana Rosa, Ana Rosa dice ay, es que no lo dije yo, es que lo dijo una experta, pero aquí, claro, la experiencia es un grado y lo que vimos aquí fue que Pilar Baselga lo daba como una información suya, no hacía referencia ningún medio de comunicación, no hacía referencia a ningún experto de absolutamente nada decís por aquí, a ver que decís por aquí, flipa como han acabado la Pilar Baselga y el Diego Camacho nunca me lo hubiera imaginado, le saldrá a pagar dependiendo del pie que coge el juez, exactamente de hecho es que estos casos son muy complicados, pues porque todos los delitos que tienen que ver con libertad de expresión, sinceramente yo creo que no se ha encontrado aún la fórmula de conjugar lo que es la libertad de expresión con la terrible epidemia de desinformación y de bulos que estamos sufriendo, que es que en algún momento habrá que atajarla o sea, yo sé que es un tema complejo, sé que es un tema complejísimo, soy periodista joder, claro que lo sé, pero evidentemente en los tiempos que corremos la desinformación y los bulos habrá que empezar a penalizarlos porque si no esto es un puto sin Dios, o sea, no todo vale entonces, básicamente, me parece genial que una persona con una proyección pública como es Begoña Gómez haya denunciado para visibilizar lo que ocurre y que jamás, o sea, es que aquí, o sea, tú te metes en YouTube ya no es solo en televisión, que también, por supuesto, pero es que tú te metes en YouTube y eso es una sarta de barbaridades y de bulos que absolutamente a nadie le pasa nada YouTube no tiene, o sea, no toma parte en el asunto nadie hace nada y aquí, pues nada, aquí te pueden injuriar te pueden calumniar todos los días y aquí no ocurre nada nunca entonces me parece muy bien que una persona del ámbito público haya denunciado por fin este tipo de prácticas dicen por aquí que la mujer de Sánchez que no tiene ningún cargo público y que trabaja en la Universidad Complutense se querella también contra Eurico Campano el director y presentador del programa en el que se difundieron esos bulos vamos a seguir muy de cerca cómo se desarrolla este juicio porque me interesa mucho y porque sobre todo puede marcar jurisprudencia puede marcar jurisprudencia y puede sentar un precedente que espero que así sea porque de verdad yo creo que ya está bien creo que lo siguiente que habría que trabajar desde el gobierno o desde las plataformas o conjuntamente es en una ley que vigile muy de cerca la desinformación y los bulos pues exactamente igual que se hizo cuando el COVID que vimos como agente a Donald Trump por ejemplo le quitaban vídeos porque claramente eran bulos coño pues es que igual hay una manera de llevarlo a cabo que puede dar trabajo pues sí, pues si da trabajo habrá que meter a más gente para vigilarlo las plataformas tendrán que contratar a gente que lo vigile y yo que sé, los medios de comunicación tendrán que tener más cuidado pero es que me parece lo mínimo, la verdad decís por aquí, acusar de narcotráfico a alguien sin fuentes ni datos es de querella sin miramientos totalmente, totalmente y decís también por aquí que hay que acabar con esto ya y penalizar a los medios de una santa vez de hecho hace poco leí una noticia voy a buscarlo porque la verdad es que leí el titular y luego no me metí más en la noticia entonces tampoco quiero dar yo una información errónea no vaya a ser esto Ana Rosa Francia Bulos leí esto pero no sé si es de ahora o de hace más tiempo vamos a ver vamos a ver es que había leído por ahí como que ha habido un presentador de Francia que le han cesado o le han quitado del puesto es que no era exactamente por difundir él un bulo sino por meter como fuente una noticia que ya había sido como denunciada varias veces por tener bulos pero es que como está a ver un segundito voy a buscarlo en Twitter y luego ya una vez lo encuentre en Twitter que yo creo que es donde lo vi lo busco en a ver Francia Bulos a ver si uy que dice aquí uf es que Juan Lobato el del PSOE de Madrid madre mía tío y donde lo vi yo igual me lo inventé me gustaría haberlo soñado la verdad es que igual no era presentador bulos cesando un presentador de televisión no pero esto es de hace más bueno lo encontraré en algún momento lo encontraré en algún momento y os lo enseñaré es que igual no era presentador y era colaborador o director de una tele no recuerdo decís por aquí no era lo que contó el otro día en pandemia digital de esa empresa israelí ah puede ser canal francés puede ser puede ser este tv zurda puede ser este voy a buscarlo canal francés despida presentador vamos a ver vamos a ver si sale así gracias chicos vamos a ver si este canal francés despida presentador debe ser este vinculado a desinformación de marruecos el canal francés de noticias b f m tv anunció este jueves el despido de un presentador por informaciones fuera de los controles de la redacción con noticias favorables a marruecos y a oligarcas rusos en un correo interno a sus empleados el medio comunicó el despido y la presentación de una demanda por corrupción y abuso de confianza la verdad es que igualito que aquí la verdad es que igualito 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 que en España eh no me digas que te pueden despedir por tener información de un canal que se dedica a difundir bulos madre mía madre mía decís por aquí también es que se han parado la libertad de expresión pero mentirnos no opinión sobre todo es eso en los tiempos que corren donde los bulos corren tan rápido y los portales de noticias hay tantos además y también luchan por llegar los primeros a la noticia tío se tiene que filtrar de alguna manera no vale lo mismo lo siento mucho y por muy denostado que pueda haber estado o por cosas así no vale lo mismo el país que da TV es que en algún momento tendremos que poner el baremo es que no tiene absolutamente ningún sentido lo que ocurre en este país